La estaré defendiendo hasta la muerte. Luis Segura 60 años de carrera Luis Segura Ha llegado el momento El adiós de una leyenda Acompañado de militar Pero estoy yendo un sueño. Fin de la historia El concierto que quedará plasmado Para la historia El cantante tradicional de bachata Con más de 60 años de trayectoria musical Se despidió de los escenarios el año pasado Con sus conciertos Fin de la historia Siendo el último en la gran arena del Cifao Donde recibió apoyo de su público Y de otros artistas de diferentes géneros musicales El cual le apoyaron En este su último concierto Donde ejecutó con su voz Parte de su repertorio musical En dicha presentación El legendario cantante de Pena Y cariñito de mi vida Convocó a un público que disfrutó De una producción llena de luces Es escenografía digital Dinamismo y calidad musical Como acostumbra hacerlo El pionero del género En dicho evento También participaron Leonardo Paniagua Sexapil Ramón Torres Y el veterano El chaval de la bachata Entre otros cantantes Pena fue en el 82 Que fue la canción que abrió puertas A todos esos bachateros que hoy existen hoy en día Porque Luis Segura Es el más polífico De los bachateros dominicanos Con más de 300 temas grabados De su autoría Que forman parte De más de 500 composiciones propias Lo que le ha valido El reconocimiento del público Y de sus colegas De pasadas y nuevas generaciones Como El papá de la bachata Pena Pena es una canción Es una letra Que yo le escribí Tú sabes que Se vivía una época Muy Herítica La gente Sufría mucho Pero Yo Estaba penado Me pasó esto De manera reciente El bachatero Luis Segura Colgó en sus redes sociales Un comentario Donde hacía alusión De que otras personas Estaban beneficiando De su música Pues bien Yo soy Luis Segura Señores Estoy aquí Defendiendo 60 años De carrera El cual Me he sentido mal Por lo que hoy en día Yo he visto en la tecnología Que antes no lo sabía Principalmente mi canción Pena por ti Las estaré defendiendo Hasta la muerte 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 Comentó que tiene 60 años De carrera Que no conocía Lo digital Pero al investigar Se da cuenta De que amigos De su confianza Que visitaban Su hogar Hoy se benefician Más que él De sus composiciones Haciendo saber Que fue traicionado Por los mismos Con amigos Que venían aquí Me hacían creer Que eran mis amigos Y eran mis peores Enemigos Le daban la mano Con tanto cariño Y yo creía En ese amigo Que venía aquí A mi casa Él sabe lo que hacía Ese amigo Qué mal me he sentido Después Que me he enterado De tantas cosas Que hasta los títulos Se les cambian Las canciones Señores ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? En el mundo de hoy Dijo que la canción Pena por ti La estará defendiendo Hasta la muerte Tanto engaño Tanta mentira ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Señor? Me siento mal Por lo que está pasando Con mis canciones Principalmente Con pena por ti Yo defenderé Hasta la muerte Mi canción Pena por ti Todas mis canciones Yo soy el dueño De esa canción Y de todas Mis canciones Más de 500 canciones Y estoy aquí Y estoy aquí Para defenderla Todas mis canciones Principal Pena por ti Lo que está pasando hoy con ella A usted mil gracias Por siempre comentar Y da like En cada publicación Que realizamos Gracias de corazón Saludos Aquellos Que comentaron en esta publicación Sotoniano Gracias Gracias Jeanne Rafael Moreno Gracias a Margarita Bueno Gladys Baez Gracias Francisca Reyes A Elison Castillo Johnny Vargas Rodríguez Gracias Carlos Tegolio A Ezequiel Acosta Gracias de corazón Hansel Rodríguez Rubén Darío Valentín Gracias Germán Taferas Cruzita García Salvador Sánchez Cristel Rey Cristian Luna Jairo Alexander Y a todos aquellos Que de una forma u otra Siempre comentan En cada publicación Que realizamos Grandes Dominicanos FelicastCon